¡Hola! Bienvenidos, yo soy MitoCode a una nueva entrega del curso básico de Ruby. En esta ocasión vamos a hablar sobre la sentencia Angles, que traduciéndola al español significa a menos que. Vamos a tener un ejemplo muy sencillo para que esto pueda ser entendido, quizás es un poco confuso. Vamos a tener aquí una variable llamada color y vamos a decir que es de color blanco. Y aquí vamos a definir nuestra sentencia Angles. Supongamos que tengamos que ir a un evento muy importante y elegante y el color de nuestro traje tiene que ser negro, si no, no podríamos entrar al evento. Entonces vamos a poner a menos que el color sea negro, si es que no fuese ese color, vamos a poner no puede pasar. Quiere decir que viene una persona de color blanco y estamos diciendo si es color a menos que sea de color negro no le vas a decir nada, pero como viene de color blanco vamos a indicarle que no puede pasar. Vamos a probar y como efectivamente ustedes pueden ver, no puede pasar. Si viene una persona de color de traje negro, efectivamente el anglés salta de esa condición y no me muestra el contenido que está adentro. Para hacer un ejemplo otro más práctico, vamos a poner lo siguiente. Vamos a crear un jugador de fútbol, vamos a llamarlo Neymar y vamos a poner acá un evento que se lo relaciona mucho a Neymar que va a ser caer. Entonces, vamos a decir lo siguiente. A menos que el jugador sea Neymar y el evento sea caer, vamos a decir tarjeta amarilla. Porque no eres Neymar. Vamos a probar nuestra aplicación. Nos falta algo aquí. Precisamente esto de acá. Y efectivamente, al momento que probamos la aplicación, vamos a ver que no sucede nada porque el jugador es Neymar y Neymar tiene derechos y permisos para caerse. Pero si el jugador fuese, por ejemplo, Chicharito, al momento que probamos, al ver que, como dice, a menos que no seas Neymar, va a suceder esto. Quiere decir que como jugador es Chicharito y como no es Neymar, ejecuta la acción que está adentro del anglés. Bien, yo soy MitoCode. Espero te haya gustado este tutorial muy básico, muy introductorio para lo que es el uso de la sentencia anglés. Dale manito arriba, compártelo con tus amigos si te gustó. No te olvides de visitar el Facebook y el Twitter oficial. Te lo dejo aquí en la descripción del video. Y te espero en el siguiente tutorial. Gracias.